Chimorizo, hijo de puta Chimorizo, hijo de puta Chimorizo, hijo de puta Entras en el cementerio Una vez cae la noche Guarda, nos ha enterado De que ha estado perturbado Chimorizo, hijo de puta Chimorizo, hijo de puta Nunca me ha gustado Tu rollito de poeta Quedas en el otro lado Con los muertos de la ETA Chimorizo, hijo de puta Chimorizo, hijo de puta Chimorizo, hijo de puta Chimorizo, hijo de puta Chimorizo, hijo de puta